Buenas tardes, ¿podría comentar lo que están organizando acá en la sede vecinal del barrio Pampa? Bueno, hola, buenas tardes. Somos de la Comisión Vecinal del Barrio Pampa. Estamos organizando la conmemoración del Día de la Mujer. La queremos hacer el día sábado 11 de marzo. La idea es reconocer a todas nuestras antiguas vecinas del barrio. Así que, bueno, gracias a Dios contamos con una vecina que es Cristina, que ella fue la que nos ayudó para que podamos organizar el Día de la Mujer. ¿Le van a obsequiar algún presente? Sí. Por eso, bueno, Cristina muy amablemente se acercó a nosotros para ayudarnos en lo que es Goma Eva. Así que estamos trabajando en eso. ¿Dónde lo van a hacer? Bueno, lo vamos a hacer en la sede el día sábado 11 de marzo de 15 a 18 horas más o menos. Vamos a invitar a las vecinas que vengan con el mate porque la idea es pasar un día diferente. Compartir con todas las vecinas. Exacto, sí. Y aparte para que también nos vayamos conociendo más. Conociendo, sí. Para que se vayan integrando también. Exacto. El barrio. Y también decían de una rifa, ¿puede ser? Sí, tenemos una rifa. El número sale 100 pesos. Son tres números. Y bueno, eso se sortea también el 7 de marzo, el sábado de... No, el 7 de marzo por la Lotería Neuquina. Bueno, eso lo estamos organizando para ayudar para acá en la sede, en lo que se está arreglando. Y también para comprar algunos artículos que estamos necesitando para acondicionar la sede de la mujer. Así que bueno, vamos a ver que... Esperemos que todo salga. ¿Y qué cosas están rifando? Tenemos el primer premio, es una cena para dos personas en contrato. Y el segundo premio es un juego de losas. Y el tercer premio es una plancha. ¿Y dónde se pueden conseguir los números? Tenemos, estamos nosotros vendiendo, ¿no? Somos los integrantes de la comisión. Y si no, si se quieren acercar por ahí acá o nos pueden ubicar a nosotras. Realmente los vecinos nos conocen a todos, así que todos tenemos un tal horario para vender. ¿Quieren dejar algún número como para que se comunique la gente? 155-536-740.